Sin problema la primera parte Vamos a poder tratarlo por otro lado En este momento No está el pinito No está el cruz La reversa es que si ya está Vamos con esta cruz La reversa en Toca Cuidado el público Cuidado el público Cuidado el público Viene Oscar Muy bien Oscar Vamos a ver Parece que dice que se coge la llanta Esto lo penaliza pero no lo está pegando Son las dos llantas Ahí las llantas que han salido En la rueda de Sandra Micelli Bonifica puntos y no golpean Ni el sol Ni el sol Ni el sol Aquí se le va a pasar una vez a Bueno Vamos a vernos En este sector Cuidado para la recta de los compañeros A la voz Tiempo Yanke Chobani 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 zona José Ramírez el navegante Alberto Ortiz en el rey acá gracias 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 ¡Rápido! 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 por favor vamos a acertar nos retiramos gracias, gracias, gracias nos vemos en todos por seguridad vamos a ver cómo asume ese obstáculo Oscar Cruz que ha llegado al 30% de la zona sigue en movimiento tratando de mantenerse sacrifica allí en reversa hay que tener en cuenta los hilos rosos que limitan la zona vamos, vamos observados vamos la piedra está muy complicada vamos a ver si logra sortearla o si decide cambiar gracias vamos Oscar bueno vamos a ver qué dicen los comentarios está todavía en zona sin problema sin problema porque sigue en la zona no tiene llanta en afuera no tiene llanta en afuera está bien sin problema vamos a ver cuidado ahí cuidado comisario con la riata tope la riata ahí cuando pegue el salonazo hay una llanta a cero ahora sí comienzan a tener problemas ya hay una llanta a cero de la zona estamos perdiendo vamos Oscar vamos vamos perfecto perfecto bueno ya pasó ese sector hay una llanta a cero como les digo esto penaliza pero no excluye de la zona cuidado con la riata acompañados aquí comienza el trabajo Alberto Ramírez en la riata trabajo espectacular volviendo sin problemas ¡Bien! y es el vehículo que más ha lanzado vamos a ver qué pasa ahí vengan en la tú ves ya está fuera vengan ¡ay mi amor! coja la de la y es el que más recorrido ha logrado en el trajado estoy cuidado ahí con la cintica amarilla con los sequitos ok y llega al cincuenta por ciento de la zona cincuenta por ciento del recorrido ya cumplido y con esto setenta y tres Oscar Cruz Oscar Alírez Alberto Ramírez cuidado ya que con la riata cuáles son los que más se ha lanzado la calle ya la que está ahí vele, 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 más adelante vele, vele, más adelante 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 Es decir, los reversazos, la movida de las llantas hacia atrás, en el sentido no natural de la pista. Nos queda bastante aún, ahora hemos cumplido el 50% del recorrido, es el vehículo que más ha avanzado en esta primera pasada de la Quinta Varia, el Campeonato Nacional de Tríos-Saltamontes, 4-4. Llega al 60% de la zona, Oscar Cruz, y viene una parte complicadísima. Muy bien, el desempeño de Oscar Cruz, ya se ha pasado el 60%, nos acercamos al 70% de la zona. Nos acercamos a habilitar plenamente este recorrido. Una roca bastante, grande, y en la mitad va a tratar de superarla por un toscado o pasando una de sus llantas delanteras por encima. Comienza el cronómetro a contabilizar dos minutos para salir de esta zona. Trata de pasar por un lado, por un toscado de la piedra, pero es muy complicado. Y ojo, que el cronómetro continúa su marca. Se queda un minuto 20 segundos para salir de ahí, un minuto 20 para dos centros. Hay tiempo, hay tiempo. Solicita el tiempo aquí. Se para aquí. Incómodo totalmente el vehículo ahora de Oscar Cruz. El problema es que se acaballó ahora en la piedra aquí. Un minuto. Un minuto. El cronómetro. 30 segundos se va a cumplir el tiempo llegando al 70% de la zona 20 segundos 30 segundos 30 segundos 30 segundos ¡Tiempo cumplido! ¡Un aplauso!